Ni la Policía Nacional, ni el Poder Judicial han dado información sobre ella, ni siquiera las han presentado públicamente. Pues evidentemente a ellos no les interesa si cometiste un delito o no. A ellos lo que les interesa es aplacar tu voz. Antes eran 48 horas y estaban obligados a llevarte a un proceso judicial. Hoy no, hoy son 100 días de investigación, son 100 días de interrogatorio, de tortura física, de tortura psicológica. Que no sabes si te van a acusar de cualquier excusa, como puede ser la última ley de traición, de ciberdelito o lo que sea, por haber posteado algo en Facebook. Para los jóvenes y dirigentes estudiantiles, estos secuestros constituyen una nueva embestida en contra de los estudiantes y la autonomía universitaria en Nicaragua.